De la salud. Ustedes conocen el hospital, o perdón, para decirle cómo se llama, con tu nombre, el Complejo Científico Ortopédico Fran País de La Habana. El book insignia de la ortopedia cubana. En los muros del hospital Fran País, bueno, están clavados nombres de prestigiosísimos ortopédicos cubanos como Albert Cambra, el doctor Aymerich, Candevar Candevar, también está el de Tony Castro. Pero bien, se supone que con esas, con ese renombre y ese bombo y platillo y esa parafernalia de poesía que le han hecho a ese hospital, se supone que debe estar muy bien. Bueno, yo quiero que ustedes vean, y se lo voy a poner por parte, se lo voy a poner por parte. Yo quiero que ustedes vean cómo enllezan a los pacientes que llevan, que llegan ahí con un pie o con un brazo roto. Bueno, primero, no me ponga la foto todavía. Primero, llega el paciente con un dolor en el brazo o en la pierna. Y le dice al doctor donde duele, donde fue el golpe. Le hace un rayos X. Bueno, de casualidad hace un rayos X ahí, porque en el resto de los hospitales normalmente no están haciendo rayos X porque no tienen los portaplaca esas, ni tienen los reactivos. Pero este hospital sí, porque recibió hace un tiempo de donación, no quiero comprar, de donación, tal vez que son las prostitutas del Caribe. Todos lo quieren donado, aunque esté malo, regalame. Pues recibieron de donación un equipo moderno de rayos X. Bien, así que allí al menos te hacen la placa. Ya saben que la pierna está rota. Ahora ponme la primera imagen. Agarran una caja así como esa. Imagino que en la sala de ortopedia de ese hospital hay más cajas que en el latón de basura de una tienda de esa TRD. Pues cortan el pedazo más o menos que van a utilizar. Arman. Ponme la otra imagen. Miren, así arman lo que va a sostener. Vamos a hablar de un pie. La pierna rota del paciente. Sigue por la otra imagen. Miren ahí ya como le están poniendo el cartón, como si fuera un yeso, al paciente. Y ponme la otra. Y después ahí, como ven, lo cierran como pueden, soportándolo con palos, palos, pedacitos de madera recogidos. Recogidos ahí mismo, me imagino, en el huerto colar de la esquina. Por cierto, por cierto. Porque a mí lo que me gusta es romperle los huevos a esa gente. Si alguien va para Cuba y quiere llevarse una caja de yeso para regalarla en Cuba, a quien le dé la gana, no es para venderle, es para regalarla, tenemos muchísimas cajas. De cajas, de cajas, de cajas, de cajas, de estas benditas que son los yesos, que son las que le echan agua y en yeso. Así que si usted tiene un amigo, vive en Cuba, tiene un amigo que le puede hacer llegar, la medicina no paga impuestos todavía. Le puede hacer llegar, pues, la caja de yeso, piénselo, yo tengo muchas, se las puedo regalar. No al hospital, no al hospital que la compre, a los pacientes. ¿Me entienden? La diferencia. Porque ya escuché en algún lugar de los tontos que no, que están mandando cosas, yo no estoy mandando cosas, estoy mandando cosas a los humanos que es diferente. Ya saben, yo tengo mucho y eso, no para suplir toda Cuba, ojalá, no, pero para solucionar algunos casos, pues, lo tenemos. Así que si usted va a Cuba y quiere cargar y quiere llevárselo, quiere ponerse en esta cadena, yo se lo regalo. Usted pase por la bambina, yo se lo regalo y después usted vaya y cuando llegue a Cuba, pues, regala eso. Con esto yo no sé lo que puedan enyesar, eso lo sabrá un ortopédico, un médico, pero con muchos de estos habrá muchas piernas y muchos brazos cubanos que al menos tendrán un yeso y no un pedazo de cartón. Pero para aquellos que dicen que, sí, porque siempre dirán que está hablando cosas malas de Cuba, cosas malas de Cuba, yo no hablo cosas malas de Cuba, yo hablo cosas malas del gobierno que hace las cosas malas. Pero, bueno, no solo vamos a hablar hoy de cosas malas. Digo para que no digan que yo solo veo las manchas del sol. No. Ustedes saben que en Cuba se está llevando a cabo, a lo largo y ancho de todo el país, una serie de reuniones gubernamentales para analizar el cumplimiento de la tarea de reordenamiento. Tarea que supuestamente se creó para reorganizar lo que ya se había organizado y que años antes se había revisado en aquello de la tarea de rectificación de errores. Vienen rectificando, reorganizando y organizando y yo creo que hace muchos años. Bien. Pero vamos a lo que vamos. O al menos para lo que dice la empresa oficial que es bueno. Vean esta imagen. Y esta otra. Eso es Camaguaní. No voy a decir que me parece que Camaguaní hay una miseria tremenda porque ya sería poner algo de mi creación. No, no es así. Yo no voy a decir eso. Además, tengo muchos amigos de Camaguaní que podrían sentirse ofendidos con lo que hoy día. Por cierto, una pregunta. Coño, hemos puesto esas dos imágenes en Camaguaní. No hay nada que camine con motor. Me mandaron esa imagen de un caballo y de otra de la bicicleta. No sé, igual el presidente del partido local del municipio de Camaguaní pues tenga un carrito. No quiero pensar que todo el mundo está así. Como si fuera el oeste. Bien. Según las reuniones gubernamentales esto que usted ve o sea el opulento Camaguaní fue vuelve a poner el caballo. Esto que usted ve ahí Camaguaní fue el único según el gobierno Camaguaní fue el único municipio de Cuba que en el 2021 tuvo los ingresos superiores a sus gastos. O sea el resto de Cuba está peor que Camaguaní o de su sistema.